¿A dónde soñé y qué te había sido? Buscar un cariño, que no sea tan joven, joven que yo te doy. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A noches en ti, en mi pobre alma, no haber soportado, a que no vuelve fuerte. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A noches en ti, en mi pobre alma, no haber soportado, a que no vuelve fuerte. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. A lo que me dicen, que por el pedido, abrimas de sangre de mi corazón. ¡Gracias!